La Universidad Popular del Cesar abre inscripciones para ofertar 17 especializaciones y una maestría para el 2024. El periodo de inscripciones establecidos para los posgrados se extenderá hasta el 30 de noviembre del presente año. En cumplimiento con lo establecido en el calendario 2024-1 aprobado por el Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar en la sesión del 4 de octubre de 2023, La División de Estudios de Formación Avanzada abre a partir del 9 de octubre las inscripciones para ofertar 17 especializaciones y una maestría. El periodo de inscripciones establecido para los posgrados se extenderá hasta el 30 de noviembre del presente año. El Acuerdo 030 de 2023 también establece que entre el 10 de octubre y el 12 de diciembre se podrá hacer la solicitud de descuentos para egresados, docentes y el 10% por votación, mientras que la solicitud de descuentos para funcionarios, hijos de funcionarios y docencia-servicio se podrán hacer desde el 11 de octubre al 13 de diciembre. La oferta de posgrados para el 2024-1 tiene los siguientes programas. Especialización en calidad y producción de la industria alimentaria. Especialización en energías renovables. Especialización en ingeniería de software. Especialización en epidemiología. Especialización en gerencia de salud. En gestión de la calidad de áreas quirúrgicas. Centrales de esterilización. Especialización en salud familiar y comunitaria. En salud mental. En construcción de paz y territorio. Especialización en derecho público. Especialización en gestión humana y desarrollo organizacional. Especialización en gobierno y estudios políticos. Especialización en neuropsicopedagogía. Especialización en normas de aseguramiento de la información, NAI, y revisoría fiscal. Especialización en normas internacionales de información financiera, NIF. Especialización en gerencia de empresas. Especialización en gestión de proyectos culturales y la maestría. Especialización en microbiología agrícola e industrial. Las personas admitidas en cada programa contarán con dos fechas para cancelar su matrícula. Así, primera fecha del 15 al 31 de diciembre de 2023. Segunda fecha del 11 de enero al 5 de febrero de 2024. Los que cancelen su matrícula financiera entre el 15 y el 31 de diciembre de 2023. Pagarán con los valores correspondientes a dicha vigencia. Los que cancelen desde el 11 de enero hasta el 5 de febrero les aplican el valor correspondiente a la vigencia 2024.